Saludos, Jueves Santo, primer día grande de la Semana Santa de Pizarra. Aquí atrás ya está todo preparado para que Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores hagan su salida de la Casa Hermandad. Un día grande que todos los pizarreños, vecinos y todos los cofrades llevan esperando un año. Nosotros se lo contamos. Pues ya vemos salir de la Hermandad Jesús Nazareno. Ya podemos decir que es oficialmente Semana Santa 2018. Para este Jueves Santo le acompaña la banda de nuestro Padre Jesús Nazareno de Huelmar. Ya se huele a incienso, tomillo y jara. Y ya contemplamos a Jesús Nazareno. ¡Gracias! 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 Corto a la derecha, pasito corto a la derecha sin mover el trono, pasito corto a la derecha ahí, pasito corto a la derecha sin mover el trono pa'lante. La derecha sin mover el trono pa'lante, pasito corto a la derecha sin mover el trono pa'lante. Escuchamos a la banda que acompaña hoy a la Virgen Viene de Jaén, de Campillo de Arena Acompañará a nuestra Virgen durante todo el recorrido Acompañará a nuestra Virgen La 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 Virgen Nos encontramos aquí con la hermana mayor de la Virgen de los Dolores Cuéntanos algunas novedades que tenemos este año tanto en la cofradía como en el trono Bueno pues novedades tenemos el estreno de la Virgen, el estreno de la figura del perdido, el estreno de la figura del pertiguero que nunca lo habíamos sacado y en el trono pues tenemos una vela que va por Lucía y por todos los niños que del mundo que digamos han perdido la vida por ...y estas son las novedades que tenemos. ¿Y por qué nos tendríamos que quedar en la Semana Santa de Pizarra... ...y no ir por ejemplo a Málaga u otro sitio... ...que algunas personas se van y no se quedan aquí? Porque este es nuestro pueblo... ...y que tenemos que afianzar nuestras tradiciones... ...y que la Semana Santa de nuestro pueblo merece la pena verla... ...que no es todo lujo, bordados y demás... ...que hay unas tradiciones que hay que conservarlas... ...y hay que fomentarlas. Pues muchísimas gracias. A ti. Tenemos con nosotros a Tomás de Campillo de Arena de Jaén... ...viene acompañando esta noche a la Virgen de los Dolores... ...cuéntanos cuántos años tenéis tocando en esta banda. Bueno pues la verdad es que es una banda de formación de poquitos años... ...porque pasamos durante un tiempo que se deshizo la banda... ...y ahora seis años que tenemos nuestra formación... ...así que aquí estamos. Me imagino que vais toda la Semana Santa... ...a lo mejor de un pueblo a otro... ...este año ha tocado Pizarra, ¿habéis repetido alguna vez más aquí o...? Pues no, la verdad es que es el primer año que venimos aquí a Pizarra... ...pero después de aquí sí que es verdad que nos vamos al abuelo... ...a la procesión de Jaén... ...y nada, contentísimos de poder disfrutar de vuestra Semana Santa. ¿Os gusta la Semana Santa de aquí? ¿Qué destacaríais? Bueno pues a mí la verdad es que me han gustado muchísimo... ...los dos pasos que han salido hoy... Claro, no conozco tampoco mucho la Semana Santa de aquí... ...pero lo poco que he visto encantado. Muchas gracias. Porque es un día muy importante. ¿Y tú quieres invitarnos a todos a que vengamos a la Semana Santa? Sí. ¿Cuántos años llevas saliendo con el trono? Pues... ¿Este es el primero? No, el primero cuando nací. ¿Desde que naciste lleva en la Semana Santa? Cuando tenía un año. Pues muchas gracias. De nada. Vemos a la Virgen por su paso por la Iglesia San Pedro Apóstol... ...un lugar sin duda emotivo y de encuentro en el día de mañana con el Nazareno... ...que recordemos repite mañana su salida por la restauración del Cristo del Perdón. La mayor se ha cumplido en laста ¿Cómo pasó para el dominio? La mayor se levantó el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu... ...que recordemos al restaurar, que judgement a cumplir el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. U FC ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y después de haber disfrutado de esa saeta para el Nazareno y otra para la Virgen de los Dolores, el Nazareno se aproxima al esperado encuentro después al convento de las Hermanas de la Cruz. ¡Gracias! 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 Y ahora es el turno de que la visita la haga ella, Nuestra Señora de los Dolores, a las hermanas de la cruz y por supuesto será igualmente bien recibida. ¡Venga! ¡Otro más! ¡Venga! ¡Otro más! ¡Venga! Olores, oh madre mía, de gracia fuente y malandial, que al meditarlo se siente la alma fortalecida para luchar. Que al meditarlo se siente la alma fortalecida para luchar. Virgen bendita de los dolores, a ti acudimos con devoción. Eres alivio de nuestras almas, eres consuelo en el dolor. No olvides nunca nuestras plegarias ante tu hijo nuestro señor. ¡Viva la vía de los dolores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la vía de los dolores! ¡Viva! ¡Viva la vía de los dolores! ¡Viva! ¡Viva la vía de los dolores! ¡Arriba! ¡Viva la vía de los dolores! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Llegamos a la Casa Hermandad donde descansarán los tronos hasta mañana, en el caso del Nazareno que repite, y hasta el año que viene la Virgen de los Dolores. Gracias por ver el video. ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Arriba, arriba! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, ven! ¡Muy bien! ¡Vamos para atrás! ¡Arriba! ¡Vamos para atrás! ¡Viva el Toro Torano! ¡Viva el Toro Torano! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga, vamos para atrás, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos para atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Pasito a la izquierda. Así. Pasito a la izquierda. Vamos a la izquierda. Otro pasito a la izquierda. La cabeza a la izquierda. Venga, señores, vamos. Vamos levantar, venga. Vamos pa' atrás pa' que se cuadre la vida. Otro pasito a la izquierda a la cabeza. Otro pasito a la izquierda. Vamos pa' delante. Otro pasito a la izquierda. Otro pasito a la izquierda. Pero la cola de la izquierda. Felicidades, ya nos vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, saludos a todos Regresamos de nuevo a la Casa Hermandad Aquí atrás la tenemos donde nuestro Cristo el Nazareno y la Virgen de los Dolores ya están de nuevo descansando ahí Hasta aquí el Jueves Santo Mañana más y de nuevo estaremos con vosotros Muchas gracias